Como puente para hacer llegar las propuestas que la sociedad está presentando en este momento, ya que estamos muy preocupados como ciudadanos, que queremos que los gobernadores sean personas que sean dignas de ocupar un cargo como es el gobernador, que son el pequeño y los ojos y los oídos del presidente, para que sean dignos de representar al departamento, pero que así sea tomada en cuenta la sociedad con las ternas que se harán presentar. Queremos que se pierda ya lo que es la tradicional política, que anteriormente en algunos departamentos unos diputados eran los que señalaban a dedo realmente quiénes eran los gobernadores y creo que no se ha respetado nuestra constitución. Entonces, si queremos decir que en nuestro país hay democracia, tenemos que respetar nuestra constitución. Para que haya democracia tenemos que hacer participar a la sociedad para que ellos sean los que hagan la propuesta de gobernadores. Los representantes sindicales y de jubilados de la portuaria Santo Tomás de Castilla también se hicieron presentes para plantear sus demandas. Donde queremos exponerle todo lo que está pasando en la empresa portuaria, dígase contratos leoninos, concesiones que nos dejan a nosotros, al margen de las posibilidades de poder llevar nuestro sustento diario a nuestros hogares. Así mismo, también queremos decirle a la población portuaria y a todo el ciudadano guatemalteco que tenemos denuncias serias ante la CICIG por todo lo que ha sucedido en nuestra empresa portuaria, en donde detallamos cómo fue saqueada la empresa a través de una persona y cómo se prestaron todas las autoridades para que estos saqueos se llevaran a cabo. Nos dimos cuenta perfectamente que de la empresa portuaria se llevaban un promedio de 23 que sale de millones mensuales, dejándonos casi al punto de colapsar y nuestra empresa portuaria iba a quedar fuera de todo contexto. Me refiero, en este caso no íbamos a ser competentes con los demás muelles de la región. Esta es la información que nosotros le podemos aportar desde la sede central del partido FCN por una Guatemala en Paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Gracias Miguel y ahora pasamos a otro tipo de información porque mujeres trabajadoras sexuales denuncian violencia sistemática principalmente en el área de la salud, ya que trabajadores de la institución tienen prejuicios contra ellas. Analogía Morales nos dice más. Adelante Analogía, escuchamos en el estudio. Demandan del servicio y atención público, trato igualitario puesto de que aseguran de que ellas han sido víctimas de este trato discriminatorio y principalmente de los trabajadores y servidores públicos. Tromper ese silencio y que puedan denunciar, como se hace en el momento de denunciar y pueda iniciarse procesos y se pueda generar ese tipo de violencias. Entonces por agentes de la PNC, ¿verdad? Estamos hablando de que ese contexto afecta en un momento dado y ese es institucional o por ejemplo van a un centro de salud y quieren ser atendidas como ODS adecuadamente con su profilaxis y por ser trabajadoras sexuales a veces se denuneran sus derechos y las tratan como que fueran unas personas o cosas. Las trabajadoras transexuales denuncian de que las mujeres son víctimas de esta violencia, pero este sector es mucho más vulnerable ante la situación guatemalteca. No se respeta su identidad de género al no poder usar un uniforme adecuado a su identidad. O sea, los procesos en el Ministerio de Educación, si tú eres un niño o una niña y no importando tu identidad de género, tienes que usar obligatoriamente el uniforme designado al sexo que naciste, independientemente si seas una mujer transgénero o un hombre transgénero. Y eso también es violentar sus derechos como personas. Si las mujeres trabajadoras sexuales, si las mujeres amas de casa, o sea, si las mujeres profesionales no tienen algún exceso y por ejemplo son vulnerables ante el VIH, ante la violencia sexual, las mujeres trans somos aún más vulneradas porque ni siquiera se nos atiende en los centros de salud. Y si se nos atiende siempre están en el punto de que solo son infecciones de transmisión sexual o algo relacionado a un trabajo sexual. O sea, tenemos diferentes aspectos de la vida y las mujeres trans, pues de igual forma son violentadas casi en todos sus derechos. Según el reporte de la Policía Nacional Civil, hasta el 15 de septiembre tiene registrado la muerte de 419 mujeres y niñas, esto con señales de violencia. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Bayron Secaida. Gracias Ana Lucía. Y bueno, es momento de hacer una nueva pausa comercial, pero regresamos con más información. Así que, no se vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!